El inicio de Un mundo para Julius, novela de Alfredo Braisechenique de esta edición conmemorativa editada por Peisa. Julius nació en un palacio de la avenida Salaberry, frente al antiguo hipódromo de San Felipe. Un palacio con cocheras, jardines, piscina, pequeño huerto donde a los dos años se perdía y lo encontraban siempre parado de espaldas, mirando por ejemplo una flor, con departamentos para la servidumbre, como un lunar de carne en el rostro más bello, hasta con una carroza que usó tu bisabuelo Julius cuando era presidente de la república. Cuidado, no la toques, está llena de telarañas, y él de espaldas de su mamá que era linda tratando de alcanzar la manija de la puerta. La carroza y la sección servidumbre ejercieron siempre una extraña fascinación sobre Julius, la fascinación de, no lo toques amor, por ahí no se va, darling, ya entonces su padre había muerto. Su padre murió cuando él tenía año y medio. Hacía algunos meses que Julius iba de un lado a otro del palacio, caminando y solito cada vez que podía. Se escapaba hacia la sección servidumbre del palacio que era, ya lo hemos dicho, como un lunar de carne en el rostro más bello, una lástima, pero aún no se atrevía a entrar por ahí. Lo cierto es que cuando su padre empezó a morirse de cáncer, todo en Versalles giraba en torno al cuarto del enfermo, menos sus hijos que no debían verlo, con excepción de Julius, que aún era muy pequeño para darse cuenta del espanto, y que andaba lo suficientemente libre como para aparecer cuando menos lo pensaban, envuelto en pijamas de seda, de espaldas a la enfermera que dormitaba, observando cómo se moría su padre, cómo se moría un hombre elegante, rico y buen mozo. Y Julius nunca había olvidado esa madrugada, tres de la mañana, una velita Santa Rosa, la enfermera tejiendo para no dormirse, cuando su padre abrió un ojo y le dijo, pobrecito, y la enfermera salió corriendo a llorar, a llamar a su mamá que era linda y lloraba todas las noches, en un tromitorio aparte, para descansar algo siquiera, ya todo se había acabado. Papá murió cuando el último de los hermanos en seguir preguntando, dejó de preguntar cuándo volvía papá de viaje. Cuando mamá dejó de llorar, y salió un día de noche, cuando se acabaron las visitas que entraban calladitas y pasaban de frente al salón más oscuro del palacio, hasta en eso había pensado el arquitecto, cuando los sirvientes recobraron su mediano tono de voz al hablar, cuando alguien encendió la radio un día, papá murió. Nadie pudo impedir que Julius se instalara prácticamente a vivir en la carroza del bisabuelo presidente, ahí se pasaba todo el día sentado en el desvencijado asiento de terciopelo azul con exribetes de oro, disparándole siempre a los mayordomos.